bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y nos encontramos en el maravilloso mundo de pkxd y el día de hoy chicos bienvenidos un nuevo día hola que tal mucho gusto felking el punto el día de hoy tendremos disponible chicos nueva mascota o sea entró al juego y hay gente aquí o sea hola hola que tal ya que lindo que tal va la vida todo bien todo correcto y yo que me asusto el punto tenemos mascota disponible pero no la vamos a descubrir ahora chicas porque hola gracias internet que tal está usted hola que tal sólo quiero grabar un vídeo que tal hola chicos mi suerte de verdad no es normal lo que decía vamos por una carrerilla madre mía esa persona nadando ahí de repente o sea nadando por un pasillo chico lo que decía madre mía que me pasó y que no me concentro eso que vamos a jugar una carrerilla y luego descubrimos cuál es nuestra nueva mascota chicos para mantener el hype hermanos hay que mantener el hype en el ambiente para parar dicho esto déjame suerte por favor dos personas en la carrera tres personas ojo que entra más gente y me gustaría guiñar la carrera por favor vamos vale saldico por aquí saldico por allá vamos que nos vamos que por cierto en teoría chicos el día de hoy o mañana sale la nueva actualización así que hay bastante hype en el ambiente hermanos ya lo sé ya lo sé hermanos ya lo sé es que me emociono me me ha sido un poco lo siento vamos vamos va 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 se intenta guiñar bueno así vas a guiñar mucho feliquín así vas a guiñar mucho hijo vale bueno y se la guía se la guía por la cara hemos ganado dime que hemos ganado por favor dime que hemos ganado por favor sí madre mía el grito el grito que acabo de pegar como el de cristiano ronaldo a que sí sí bueno el punto chicos victoria todos somos felices hermanos todos somos felices por la victoria sí bueno chicos no me lo llego a creer como muy ganado o sea por nada ya que lín me gana o sea mirad chico por nada relativamente el punto chicos vamos a por otra vamos a casa que hacemos chicos vamos a por otra herrerilla ya luego descubrimos cuál es nuestra nueva mascota vale que ya me emociona y todo chicos ya me emociona y todo vamos al lío hola no sé si esta persona que nos está saludando hola hola muy buenas hola qué tal hola qué tal mucho gusto feliquín hola qué tal vamos a decir un placer conocerte porque seré tan coqueto a que sí soy muy coqueto o sea brutal yo también dice vale 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 pues nada viva la vida viva la vida de 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 los mascotenes no sé qué estoy diciendo el punto chicos mirar esta mascota es una bebesilla un gatillo bebé bueno 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 se casi ataca mi rinoquinka que sí habéis visto chicos que casi lo ataca no sé ha estado bastante rarillo el punto chicos vamos por la carrera vamos allá let's go let's go my brothers a ver cuántas personas entran tres personas al parecer así que vale tres está ahí sí está ahí sí hermanos y sí no entra nadie me refiero no entra más gente va chicos pues a intentar ganar esto por favor a intentar ganar ganar esto vamos vamos vale perfecto el salto te lo compré rotundamente vamos que nos vamos va a esperar obviamente tampoco me la quiero jugar tanto va 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 chicos se gana esta carrera por favor voy a chicos que hay para la nueva actualización agua ojalá salga ya ya o sea ya vamos no no porque te la quedas ahí llegó si he perdido ha sido por el lag hermanos habéis visto cómo se ha la guiado justo cuando tenía que saltar y no me ha dejado saltar esa victoria no ha tenido mucho sentido para esa carga no tiene mucho sentido el punto chicos cofre ojo 457 de oro dos gemillas vale y un tapete vale vale te lo compro ahí está chicos recibimos al orillo chicos no ha tenido sentido la carrera hermanos pero igual vamos a felicitarle porque se lo merece hermanos aunque el lag me haya jugado una mala pasada no pasa nada chicos hay que hay que felicitar a la gente que gana y poco más el punto vamos a casa a descubrir cuál es nuestra nueva mascota hermanos vamos al lío let's go vamos ojo vamos un mapache un mapachita chicos en esta cuenta no tenía mapaches aquí sí que chicos de verdad que no en esta cuenta no tenía mapaches ya vamos a revisar rápidamente si tenía mapache nada en esta cuenta lo tenía en esta cuenta no tenía mapache chicos se confirma que no tenía mapaches y ellos allí allí ahí está nuestra nueva mascota chicos de hecho vamos a ponerle nombre del tirón vamos a colocarlo en plan a ver si me deja el juego felipache qué pasa felipache bro felipache ahí vamos felipache chico bienvenido a la familia qué pasa felipache ahí está nuestra nueva mascotica sí bueno vamos ahora a comprar una nueva mascota a ver qué qué tal se nos da que ya sabéis chicos que el objetivo al fin y al cabo es tener todas las mascotas así que poco a poco vamos comprando todas hermanos claro que sí bueno como me he pasado habéis visto el salto que he pegado brutal vale compramos siguiente mascota ahí está ya entiendo por qué me quedo pobre siempre porque me paso comprando un mascota de cinco mil y luego me pregunto pero por qué se me va tanto el dinero pues ahí tiene la respuesta feliquín que ahí la tienes pero bueno chicos yo confío de que sea una épica la siguiente que nos toque ojalá por favor vamos vamos a por otra carreringa chicos carrera definitiva vamos al lío vale al parecer no hay gente ojo que vale se une gente chicos ya sea yo que si no se uniría a nadie me voy a poner muy triste la verdad vamos a llamarle a todo el mundo novato o sea novato novato allá a tope feliquín novato no pato no pato no pato ahí está ahí está chicos a todo el mundo novato dice tú normal que respondan así normal vamos vamos mamá se intentará ganar hermanos se intentará ganar la carrera por favor vamos 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 perfecto vale bueno como he rebotado con el cubo chicos es que es falso que es falso ha sido de su hermanos o sea de repente he rebotado con el cubo como si no hubiera un mañana o sea brutal me parece brutal como he rebotado o sea increíble vale vale el canal de la puerta gana ganamos chicos de suerte hemos ganado la verdad o sea hemos ganado de suerte vamos a ver si el fuego nos da la victoria obviamente te voy a esperar si nos da la victoria saluditos vale chicos ahí está 350 de oro victoria para papi king hermanos normal yo ya estoy acostumbrado hermanos a las victorias y a las victorias y a las victorias así que nada chicos poco más después de esta épica arda victoria vamos a casa a darle agua a nuestro mapache si bueno a felipache ya tiene nombre hijo que ya tiene nombre vamos allá igual vamos a enseñarles su zona porque claro si es mi nueva mascota tiene que conocer a su casa o sea en plan tiene que conocer su territorio hermano su territorio vale venimos por aquí felipache bienvenido a tu cuarto este es tu cuarto felipache te gusta está guapo bueno a felipache bebe agua y sé feliz ahí está chicos como bebe agua cuando están de la mascota que bonito es ahí está bebiendo agua saluditos ahí está vale ahí está te ha gustado tu casa bueno tu casa tu cuarto yo creo que sí no está bastante guapo el punto chicos voy a aprovechar del tirón ya sabéis que esta zona la quiero en plan de juegos habíamos dicho que este va a ser zona de juegos cien por cien a que si si esta zona va a ser de juegos así que chicos lo que vamos a hacer es ponerle por lo menos color a la pared y al piso o sea eso por lo menos así que ya sabéis vamos a colocar aquí pared colorida o sea está claro parece una zona de juegos tiene que tener la pared colorida y vamos a colocar un piso que combino un poco sabes o sea que digas madre mía que bien combina este amarillo me gusta como queda a ver que más colocamos por aquí mmm tu sabes no el amarillo este me gusta más chicos no sé por qué pero me gusta más el amarillo vale vamos a colocar el amarillo chicos ahí está bueno así quedaría la zona de juegos y poco más chicos para que vaya creciendo un poco de vida esta zona no que está muy apagada el punto chicos espero que les haya gustado un montón del episodio ya sabéis un pedazo de like en este vídeo para más episodios muy importante suscribiros al canal activar la campanita seguirme en todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción y ya está chicos recuerda que yo soy Felikink chao chao y ya está chicos ya a